El segundo segmento de costumbres rurales, los invitamos ahora a viajar para situarnos en el estado de Wisconsin, región de los Estados Unidos reconocida por la producción láctea, a donde llegamos por una nueva invitación de la industria de maquinarias agrícolas Kun. Junto a técnicos de la filial americana de la marca francesa, viajamos a Fort Atkinson, 90 millas al noreste de la ciudad de Chicago, para repetir nuestra visita a un establecimiento rural fundado en 1855 por el entonces titular del periódico local, William Howard, precursor años más tarde del magazine especializado en lechería, más consultado por los productores norteamericanos, llamado La Biblia del Tambero. Estamos de regreso en Howard's Dadyman Farm, un tambo de alta producción ubicado en Wisconsin, de propiedad de los editores de la revista Howard's, quizás una de las más especializadas y más famosas en lo que hace a la difusión de la lechería en Estados Unidos y Canadá orientada hacia todo el mundo. Pues bien, vinimos a ver cuáles han sido los cambios introducidos en los últimos cinco años en un tambo como este en los Estados Unidos. La compañía W.D. Horton Sons, que es la oficina de la farmacia de Howard's Dadyman Magazine. La compañía W.D. Hoards e Hijos, dueña de la granja y de la revista Hoards, ha estado aquí desde 1899. Comenzó como una oficina para investigación sobre cultivos de alfalfa. La compañía continuó teniendo la granja porque sintieron que les daba mucha credibilidad con los lectores de sus publicaciones. Tratamos de mantener una relación muy cercana con los propietarios y editores de la revista y ellos realmente impactan con las decisiones que se toman aquí. Desde nuestra visita en 2008, la granja ha enfocado su trabajo hacia un programa de cría, entrenando vacas medianas para una gran producción, obteniendo buenos logros en ordeñe y por ende económicos. Remodelaron viejas instalaciones de modo de duplicar la capacidad de estabulado gracias a los nuevos sistemas y así introdujeron vacas de la raza Jersey. Fuimos capaces de albergar 200 vacas más utilizando estos edificios viejos. Trajimos las Jersey que eran pequeñas y más fáciles de acomodar. Así fue que decidimos introducir otra raza a la granja. Ha sido una buena elección. Convertimos nuestro sistema de ordeñe y pasamos a usar nuestras instalaciones de 10 a 18 horas, incrementando nuestra producción diaria en alrededor de 16.000 libras de leche. Actualmente tenemos 800 acres de tierra donde cultivamos principalmente alfalfa y maíz de silaje. Cultivamos el 100% del forraje requerido para el ganado, que consiste en 300 vacas de la raza Jersey y 220 Guernsey. Ordeñamos tres veces al día, con una media de producción de 70 libras de leche por vaca por día. Y en cuanto a nuestros niveles de grasa y proteína, las grasas están en 4,8% y las proteínas son del 3,7%. No obstante, la raza que identifica este tambo es la Guernsey, de origen británico. Vacas de una débil estructura y difícil crianza, que se distinguen por la alta calidad de su leche, muestran mejores condiciones para sistemas pastoriles, por lo que puestas en confinamiento presentan problemas de estabilidad y transmisión de enfermedades. La ventaja es que tienen facilidad de parto, gran capacidad para pastar y mejor conversión con menos alimento, reduciendo costos, dando como resultado un producto diferencial. Gran parte de la producción de Howard's Dairyman Farm está basada en animales de la raza Kenzie, cuyo producto es conocido como la leche dorada, pues contiene entre un 5 a un y medio de grasa y 3,7% de proteína, logrando una productividad de 70 libras, unos 28 litros promedio por vaca por día. Nuestras raciones diarias son las mismas, solo que ponemos mucha atención en los operarios de cosecha de forraje, en obtener lo que el clima permite, en tener nuestro forraje al reparo y encilado a su debido tiempo. Hemos incrementado la producción mejorando la calidad de nuestro forraje. Intentamos manejar la producción nosotros mismos, pero no somos capaces de realizar el trabajo tan eficientemente como lo hace un operario especializado con todo su equipamiento. Ese es el verdadero cambio que realizamos ahí. En lo que hace al parque de herramientas, recientemente han experimentado con implementos para el aprovechamiento del estiércol, obligados a darle un buen destino a sus efluentes y empujados por el costo significativo que tiene el mismo como fertilizante. Fieles a la marca, obviamente en los últimos años han introducido un gran número de nuevas maquinarias de la industria Kuhn, especialmente las esparcidoras de estiércol que produce la filial norteamericana de la industria francesa, pues debido a su calidad de construcción y a la fortaleza de sus rotores, logra diseminar el producto de una forma mucho más homogénea. Con nuestra ubicación y la proximidad a la ciudad, teníamos que viajar varias millas con el estiércol. Necesitábamos hacer un cambio ahí. Esto nos permitió ser más eficientes con nuestra recolección y con el estiércol. Estamos muy conformes con el producto, su calidad. Es una máquina muy bien construida, con una muy buena aplicación. Esta es la tercera esparcidora Kuhn que tenemos y que probablemente siempre tengamos. La empresa ya tenía una relación comercial con la industria Kuhn, ya que todos sus equipos para el tratamiento de forrajes y distribución de las raciones provienen de este fabricante. La marca ofrece tres tipos de mixers horizontales, de cuatro sinfines, traseros y los modelos verticales que optimizan el proceso. El mixer vertical permite mezclar una mayor variedad de materiales. Puedes mezclar lo que sea, desde agregar un fardo circular hasta mezclar silaje. Lo que queremos asegurar es uniformidad y diseñamos los sinfines para lograr una buena mezcla. Es lo que caracteriza el proceso. La otra parte en la que realmente nos enfocamos en nuestros mixers verticales es tener una buena calidad de fabricación. Nos aseguramos que tenga muy buena estructura, con buen soporte y un buen chasis. Con eso tenemos más opciones de neumáticos que otras compañías, pero queremos asegurarnos que éste permanezca toda la vida útil de la maquinaria. Es tiempo de compartir una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso anticipamos lo que será una nueva subasta de la cabaña El Progreso de Belville. ¡Gracias! ¡Gracias!